Hola, aquí estamos, aquí está mi papi, Leo y yo, más aburridos que una otra, estamos esperando que los mapuches terminen de quemar los camiones que están ahí, están quemando allá abajo y ahí vamos a pasar a Puerto Rico, hay un taco de los mil dioses, nada que hacer, es puro que esperar. Bien, está y obediente, aquí estamos, felices, esperando, GoPro apágate y nos quedamos allá. Ya amigos, estamos más felices que la cresta, avanzamos 100 metros, ahí con los hermanos mapuches apoyando la causa, están quemando camiones. Ay, no digo yo. Ese camión va como con miedo. Estábamos más aburridos, ya llevamos cuatro horas aquí y a la cara ya no tenemos felicidad. Pinta aburrimiento. Pinta aburrimiento. Se pasó el taco más grande. Nada que hacer, que esperar, no? No. Tau maurek. Estas son muy buenas las reveletas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.